Hola, ahora veremos cómo representar matemáticamente una circunferencia. Ejemplo, Luis introdujo la ecuación 3x cuadrada más 3y cuadrada más 18x más 12y más 12 igual a 0 en su computadora y esta le mostró una gráfica. ¿Cuál de las siguientes gráficas corresponde a la que obtuvo Luis? En este ejercicio tenemos que calcular el radio y el centro de la circunferencia a partir de la ecuación para identificar su gráfica. En el enunciado solamente tenemos la ecuación de la circunferencia y las gráficas. Para determinar el radio y el centro de la circunferencia, convertiremos la ecuación general de la circunferencia a su forma ordinaria. Esto lo haremos completando al cuadrado los términos de la ecuación y la ecuación resultante la compararemos con la ordinaria y de ahí deduciremos el radio y el centro, con los cuales identificaremos la gráfica. En videos anteriores vimos que la ecuación ordinaria tiene la forma x-h al cuadrado más y-k al cuadrado, todo esto igual a r al cuadrado. Por lo que hay que manipular la ecuación para darle esa forma. Así que comencemos agrupando los términos con x a la izquierda. Los términos con y en el centro y las constantes a la derecha de la igualdad. Para esto restamos 12 en ambos lados de la ecuación. Ahora, para simplificar las operaciones, dividimos todo por 3 para que los términos al cuadrado tengan coeficiente 1 por lo que obtenemos x al cuadrado más 6x más y al cuadrado más 4y se cancela 12 y menos 12 todo esto sería igual a menos 4 Completamos al cuadrado los términos con x sumando en ambos lados de la ecuación el coeficiente del término lineal entre 2 al cuadrado esto es x al cuadrado más 6x más 6 entre 2 al cuadrado todo esto es igual a menos 4 más 6 entre 2 al cuadrado y hacemos lo mismo para las y esto es y al cuadrado más 4y más 4 entre 2 al cuadrado y del lado derecho más 4 entre 2 al cuadrado y simplificamos x al cuadrado más 6x más 6 entre 2 es igual a 3 al cuadrado al cuadrado más y al cuadrado más 4y más 4 entre 2 es igual a 2 al cuadrado todo esto igual a menos 4 más 6 entre 2 es igual a 3 al cuadrado 9 más 4 entre 2 es igual a 2 al cuadrado 4 ahora factorizamos las x y las y y simplificamos por lo que obtendríamos x más 3 por x más 3 todo esto más y más 2 por y más 2 igual a menos 4 con 4 se cancela 9 y factorizando obtenemos que es x más 3 al cuadrado más y más 2 al cuadrado todo esto igual a 3 al cuadrado con esto llegamos a la ecuación ordinaria de la circunferencia observa la similitud y de aquí obtenemos los valores de las variables menos h que sería igual a 3 y menos k que sería igual a 2 y también dr que sería igual a 3 ahora cancelamos los signos negativos de h y k multiplicando ambos lados de la igualdad por menos 1 para obtener en h igual a menos 3 y k igual a menos 2 y como recordarás el centro de toda circunferencia está ubicado en el punto h coma k y tiene un radio igual a r que para este caso el centro es menos 3 coma menos 2 y el radio es igual a 3 y de las circunferencias graficadas la que tiene el centro en menos 3 coma menos 2 y tiene un radio r igual a 3 es la circunferencia c recordemos lo que hicimos manipulamos la ecuación para darle la forma de una ecuación ordinaria de la circunferencia por lo que después de sumar restar y agrupar los términos completamos el cuadrado para poder factorizarlos ya con esa forma igualamos términos para obtener el centro y el radio y por último identificamos la gráfica de la ecuación con dicho centro y radio por lo tanto la circunferencia que obtuvo Luis en la computadora al introducir la ecuación fue la gráfica c y Gracias por ver el video